Madre, cuando pienso en ti, me arrodillo y lloro de pena, trabajando y sembrando sudores para poder alimentarnos. Despierto ya de una vez y vive la vida un poco más. Que bastante sufrimiento has tenido, vive la vida un poco más. Y pude comprender el amor que me da. Y pude comprender el amor que me da. Y pude comprender el amor que me da. No supe comprender el amor que me da. Por favor descansa ya, no ves que te vas acabando. Para allá de trabajar, que tu vida te la estás quitando. Despierto ya de una vez y vive la vida un poco más. Y pude comprender el amor que me da. Y supe comprender el amor que me da. Y pude comprender el amor que me da. No supe comprender el amor que me da. No contrajo la vida un poco más. Y no supe comprender el amor que me da. Y huele el amor de la vida un poco más. Me da.